¡Oh! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno gente, vamos a empezar primero que nada con las declaraciones de Álvaro Piña que dijo mucho que desear, se quejó de que a él le decían llorón, de que se quejaba mucho por dónde jugaban y se quejó también de que Poch y Sergueno no estaban, no estaban bien en el terreno de juego porque la pelota mucho picaba y así, y tiene mucha razón, ¿no? El terreno de juego no estaba bien en el Birgazama así que yo les dejo con la entrevista y ustedes opinan aquí abajito qué piensan en todo eso así que vamos con ella Luego del magro empate en el Clásico Bayuno los rocos retornaron a los entrenamientos de cara al partido reprogramado a la tercera fecha frente a Guavira en el Estadion Samuel Vázquez de Guarnes Bueno, primero las condiciones, ¿no? del campo de juego Nuestro jugador más técnico y más habilidoso no podía llevar el balón, que sabemos la capacidad que tiene Serguiño y las pelotas le picaban para todos lados Lo mismo pasó con Pochi y creo que el balance del partido fue de que nosotros propusimos más, ¿no? Y Aurora esperó y salió dos veces de contragolpe y casi nos convierte El técnico aviador, Álvaro Guillermo Peña, habla de los partidos que juega su equipo y señala lo siguiente Varios colegas de ustedes me critican que dicen que yo me paro quejando, que me hago la víctima que siempre estoy llorando, que jugamos de visitante y jugamos de visitante, porque ayer en Irgazama pienso que ni Aurora era local los dos visitantes, o sea, puede ser por intereses propios, el club que se hizo ese partido pero nosotros ahora jugamos con Guavirá en Montero en Montero, en Guarnet o en el Tahuichi porque ellos jugaron en el Tahuichi y ahora van a cambiar la... ¿Está acostumbrado, Guavirá? Claro, porque saben que jugamos bien nosotros en cancha buena y el Tahuichi es una cancha que es para mí una de las mejores del país El equipo es consciente en los partidos maratónicos que se nos vienen en esta semana Nosotros ya estamos, digamos, planificados y nosotros conversamos con los jugadores de que iba a haber esta maratón de partidos y venimos jugando solamente dos partidos en Sacaba, de local contra Destroya y Oriente Después, todos los partidos fueron visitantes hasta con Vasco Jugamos en Sucre Entonces uno a veces dice Vasco con 30.000 personas en Río de Janeiro Vasco, Vasco Oye, es lindo que los hinchas apoyen a su club En Sucre no tuvimos ese apoyo pero igual no defraudamos Muy bien gente Ya para terminar con esto que va a ser un video así bien random bien express bien rapidito Robles ya no está en el equipo gente Robles desvinculado totalmente del equipo Álvaro Peña el hijo ya no cuento contigo para nada así que le dijo chau chau adiós y yo me pregunto valió la pena traerlo valió la pena que digas que lo necesitas para que no lo ocupes creo que no gasto innecesario de dinero de preparadores físicos de arqueros de todo gasto gasto que se fue que se le llevó el aire pero en fin el DT sabe lo que hace el DT sabe lo que hace y bueno gente ese es el video por hoy espero que les haya gustado si les gustó un pedazo de like que me ha ayudado muchísimo que últimamente me están apoyando mucho con los likes y se los agradezco de todo corazón suscribirse para más gente que es muy importante y nada gente un beso un abrazo yo soy Willy bye bye